Y bienvenidos y bienvenidos a todos. Muchas gracias por tomarse su tiempo para participar en este webinar que hemos preparado. Definitivamente este es un momento para cuidarnos, cuidar de nosotros mismos y de nuestras familias. De todo el equipo deseamos que tanto ustedes como sus seres queridos estén bien y con buena salud. Y pues a cuidarnos y mantenernos positivos y fuertes para salir adelante de esta crisis. Bueno, el día de hoy los invitamos para las personas que no escuchan en la parte de izquierda de sus pantallas. Hay una opción que dice Join with Audio. Ahí pueden seleccionar Join with Computer Audio o Join with Cell Phone Audio. Dependiendo del dispositivo con el que estén conectados. Bueno, también dentro de las indicaciones del webinar, les pido que mantengan sus micrófonos silenciados para que no hayan interrupciones durante las presentaciones y que todos podamos escuchar bien, que no haya mucho sonido ambiente. Y bueno, este día vamos a estar hablando sobre el río Lempa y su importancia para la región. Este día vamos a tener presentaciones de Héctor Aguirre, de la Mancomunidad Internacional Fronteriza del río Lempa. Y Ken va a estar hablando de esa importancia de la cuenca para la región. Y luego también vamos a estar hablando sobre la problemática del río Lempa. Y luego también la idea es que podamos participar todos juntos, construyendo este contexto y estas soluciones colectivas. Solamente para recordarles, les pido que todos mantengan su micrófono silenciado para que no hayan interrupciones durante las presentaciones. Y luego, entre cada una de las presentaciones va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Y si ustedes van a la opción de donde dice participantes, en la parte de abajo, van a poder ver unas opciones que dicen raise hand, que significa levantar la mano. Y yo voy a estar asignando la palabra. Esto va a ser en la parte de preguntas y respuestas, que también les vamos a estar indicando después de cada una de las presentaciones. Así que, sin más, los voy a dejar con Héctor Aguirre, de la Mancomunidad Trinacional Río Lempa, que nos va a hablar sobre el río Lempa y su importancia para la región. Buenos días a todos y todas. Vamos a poner el video y el audio. Buenos días a todos y todas. Nos alegra mucho tener esta oportunidad de compartir por este medio y en estas condiciones actuales que enfrenta el planeta y particularmente el Salvador, información sobre el río Lempa. Entonces, vamos a comenzar con una presentación. Voy a compartir unas láminas. Esta presentación la podemos, pues, también igual compartir con todos. Inmediatamente, pues, termine este webinar. Estoy intentando, no sé cómo, ahí está. No sé si se puede observar las láminas, si las están viendo en este momento, para corroborar que las ven. Perfecto. Sí, entiendo. Ok. Bueno, como bien decía Dilma, esta es una iniciativa que estamos impulsando desde varias instituciones a nivel de los tres países, de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y en ese contexto hemos lanzado la campaña Rescatemos el río Lempa. Este es un primer webinar que inicia una serie de webinar orientados a conocer un poco mejor sobre estos temas de Lempa. Habrán tres o cuatro seminarios más en el transcurso de estos meses. Esperamos que volverlos a encontrar en este espacio. Bueno, pues, la red está compuesta por más de 25 organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales de los tres países, los cuales estamos impulsando esta iniciativa. Y quería comenzar con esta lámina. Esta es una lámina que elaboró la CCAD hace un par de años. Y si ustedes pueden observar los colores que están en Centroamérica, los diferentes colores, es una lámina de cuencas compartidas. En ese sentido, Centroamérica tiene un buen porcentaje de su territorio en cuencas compartidas. Quiere decir que ningún problema de los que pueda, digamos, enfrentar un país con relación a temas de ríos transfronterizos puede hacerlo solo. Este es el caso del río Lempa que involucra a tres países. Pero ahí podemos ver Guatemala tiene varias cuencas compartidas, Honduras tiene varias, Nicaragua tiene varias con Honduras y con Costa Rica, Costa Rica tiene varias con Panamá. En ese sentido, pues la importancia de entender que la acción que podamos hacer con relación a buscarle soluciones a la gestión de un río, a la gobernanza de un río, si es un río internacional, tiene que haber involucramiento de las otras sociedades, de los otros estados. En este caso, el río Lempa lo podemos ver entre el territorio de Guatemala, Honduras y El Salvador. Es una pequeña plancha celeste que van a ver ahí, la vamos a ver más ampliada en las imágenes posteriores. Esta cuenca, pues es la mayor vertiente del Pacífico y es la única trinacional a nivel centroamericano. No existe otra cuenca de dimensiones trinacionales. La mayor parte son binacionales compartidas por dos países. En el caso del río Lempa es una cuenca trinacional. Esta cuenca, como ustedes pueden observar también, el 100% de la cuenca, estamos hablando de 17.926 kilómetros cuadrados, corresponden el 55% al territorio salvadoreño, el 30.6% al territorio hondureño, el 14.3% al territorio guatemalteco. En ese sentido, si ustedes pueden observar el área que le corresponde al Salvador, de la cuenca, obviamente representa más del 50% del territorio nacional, por consideración. Entonces, El Salvador es el país que debe tener uno de los mayores intereses en garantizar que esta cuenca genere los servicios ambientales a favor de las comunidades salvadoreñas. Entonces, aquella plancha celestita que vimos en el mapa centroamericano es esta, que ustedes pueden ver. Parece que hay un micrófono abierto de alguien. Si lo podemos cerrar, por favor, el micrófono abierto. Bueno, la cuenca como tal, la pueden observar aquí en términos de mapa. El lado izquierdo es el lado de Guatemala, entonces la parte celeste le corresponde a la cuenca guatemalteca, la cuenca del río Lempa, en el lado de Guatemala. Ustedes pueden ver en el lado de Honduras, la parte celeste le corresponde a Honduras como tal, más del 30% y el 55% está en territorio salvadoreño. Ahí podemos observar esos cuatro puntos rojos, son las cuatro centrales hidroeléctricas, que es uno de los principales usos que tiene, en este caso, la cuenca del río Lempa, que es la generación de energía eléctrica. Y este es uno de los usos estratégicos, fundamentales, vitales para la existencia de El Salvador. En términos de la longitud del río, el río nace en el municipio de Olopa, esto es en Guatemala, en uno de los puntos más altos de la región Trifinio, en el lado de Guatemala, y desemboca en el Océano Pacífico. La extensión del río es de 422 kilómetros aproximadamente. El 7.2% lo recorre en territorio guatemalteco, el 7.4% lo recorre en territorio hondureño, y el 85.4% lo recorre en territorio salvadoreño. Entra por el lado de Citalá, si regresamos a la lámina anterior, podemos encontrar este es el lado de Citalá, que pueden ver por acá. Por aquí entra una de las vertientes del río Lempa, ya vamos a entender un poco el tema de las vertientes. El río Lempa tiene tres vertientes, las vamos a poder ver en otro mapa, que son importantes. Pero el 85.4% del recorrido del río lo hace en territorio salvadoreño. Obviamente en ese territorio es donde más impacto sufre el río Lempa, recorriendo para llegar a su destino, que es el Océano Pacífico. Esta es una imagen de dos de las importantes vertientes que tiene el río Lempa. Si podemos ver a la derecha, a la derecha esta red hídrica que pueden ver, es la vertiente, en este caso Olopa. Nace en Olopa, esta es la zona de Guatemala que estamos viendo por acá. Cruza hacia territorio hondureño, o sea, entra a territorio hondureño por el municipio de Santa Fe. Luego recorre parte del territorio hondureño, perdón, y entra por el lado del municipio, en este caso de Citalá, saliendo por el municipio de Ocotepeque. Esta vertiente, esta vertiente, que es la vertiente de la derecha, de la red hídrica de la derecha, es la vertiente Olopa-Ocotepeque-Citalá. Entra a El Salvador. Igual, si vemos a la izquierda del mapa, a la izquierda del mapa vamos a encontrar el lago de Guija, pero en el lado guatemalteco tenemos el río Estúa. Toda esta red hídrica que ustedes ven al lado izquierdo del mapa es la vertiente del río Estúa. Y a esa vertiente del río Estúa se le llama Ostúa-Guija. Entonces, la vertiente Ostúa-Guija, más la vertiente Olopa-Ocotepeque-Citalá, entrando a El Salvador por dos territorios diferentes, por el lado de Citalá y por el lado de Metapán, se unen, ambas vertientes se unen en este punto que está en la parte baja del mapa, si lo pueden ver acá. En este punto se unen y aquí el río Lempa ya tiene un caudal diferente porque está sumando dos vertientes. La vertiente, ya dijimos, de Olopa-Ocotepeque-Citalá y la vertiente Ostúa-Guija. Entonces, las dos vertientes son las que alimentan el río Lempa que ya en territorio salvadoreño, a partir de este punto, este punto es el desagüe, ya en territorio salvadoreño, en Mazaguá, es el punto, el desagüe y a partir de aquí comienza a recorrer territorio, digamos, integrado salvadoreño, obviamente se unen los dos cauces. Este es un mapa importante de vertientes, hay una tercera vertiente, regresaré a un mapa anterior para que lo veamos mejor. Aquí tenemos la vertiente que ustedes pueden ver, en este caso, la de Olopa-Ocotepeque-Citalá, aquí tenemos la vertiente a la izquierda, la vertiente de Ostúa-Guija, y hay una tercera vertiente que pueden ver que viene del lado de Honduras, que obviamente ya se integra por el lado del municipio de, en este caso de San Miguel, por los municipios de Cabañas. Esta tercera vertiente integra su caudal de agua a la vertiente que viene por aquí, por el lado de Metapán, aquí está el desagüe, que lo pueden ver por acá, donde se unen las dos vertientes, y el río Lempa integra una tercera vertiente internacional por el lado, en este caso de Cabañas, pues, San Vicente, por ahí, por esas áreas. Esas tres vertientes son las que conforman el río Lempa a nivel internacional. Seguimos de las vertientes, y en términos poblacionales, en términos poblacionales, la cuenca tiene un aproximado de 3.9 a 4 millones de personas, casi los 4 millones. Estos 4 millones están distribuidos, 3.4 le corresponden a población salvadoreña, y casi 600.000 personas le corresponden a la cuenca alta del río Lempa, en la cual también están territorios salvadoreños. Esta es la región trifinio, que conocemos internacionalmente. Entonces, esta población, de casi 4 millones de personas, es la que está poblando toda la cuenca, y la que genera presiones sobre esta cuenca. Ya, pues, Enrique, de la Funde, nos aportará un poco más de conocimiento sobre estas presiones que recibe la cuenca, y los efectos que está causando sobre, en este caso, la sostenibilidad del río. Esta es una cuenca también compartida por 214 municipios de los tres países, 18 municipios son guatemaltecos, 48 municipios son hondureños, y 148 municipios son salvadoreños. Cuando estamos hablando de 148 municipios, esto representa un porcentaje elevado de municipios de todos los municipios salvadoreños, entendiendo que en El Salvador hay 266 municipios, o 263, no recuerdo bien. Pero si ustedes ven, 148 municipios salvadoreños comparten la cuenca del Lempa con municipios guatemaltecos y municipios hondureños. Esto es en términos poblacionales y de municipios. Este río aporta un caudal, un caudal promedio, toda la cuenca del río, un caudal promedio de 11 mil millones de metros cúbicos de agua al año. Estos 11 mil millones de metros cúbicos, que es el agua que nosotros recibimos durante todo el año, a nivel de procesos de lluvia, de evapotransplación y de diferentes formas, caen directamente en la cuenca, tanto en territorio salvadoreño, como en territorio guatemalteco, como en territorio hondureño. Esta red hídrica, obviamente, capta el agua de las lluvias y luego la traslada, en este caso, hacia el océano Pacífico. Este volumen o caudal de agua que se recibe de todas estas, digamos, de las lluvias que caen en toda la cuenca, representa el 57% y todo el agua que fluye por el territorio salvadoreño durante los 365 días. O sea, este caudal de agua, este caudal de agua que ustedes pueden ver, realmente representa un flujo impresionante de agua y fundamental para la existencia de estos tres territorios, tanto el salvadoreño, el guatemalteco, como el hondureño. Solo en el Alto Lempa, que es la región de Guatemala, Honduras y El Salvador, solo en el Alto Lempa se producen 2.160 millones de metros cúbicos de agua. Y solo el Alto Lempa produce casi el 20% de la oferta nacional de agua. Solo el Alto Lempa. Estamos hablando del Alto Lempa, lo que corresponde al territorio guatemalteco, hondureño y salvadoreño en la parte alta de la cuenca. Y obviamente, esta producción de agua del Alto Lempa es clave para la producción energética de esas cuatro represas que ya hemos mencionado. Otro de los usos del agua que tiene el río Lempa es que abastece a una población fundamental. Solo para hablar de datos del área metropolitana. Obviamente, abastece a más población, pero para hablar de datos del área metropolitana. En el área metropolitana de San Salvador hay un aproximado de 2 millones de personas, 2.1 millones de personas. Y el río Lempa abastece a 1.5 millones de habitantes que están en esta región metropolitana. Aproximadamente el 70% de esa población. El agua es retirada en la planta potabilizadora de las pavas en Tacachico. Creo que lo hemos escuchado mencionar mucho. Y solo en ese punto de las pavas se sustraen 2 metros cúbicos por segundo. Por segundo. O sea, cada segundo el río Lempa le están extrayendo al río Lempa 2 metros cúbicos por segundo para alimentar en este caso todo el sistema de agua potable de la zona norte de San Salvador obviamente que luego abastece a la población del área metropolitana en un orden de 1.5 millones. El 70% de esa población es abastecida. Obviamente también sabemos que no solo la población del área metropolitana sino que todas las poblaciones rurales de la cuenca tanto en la cuenca alta en la cuenca media o en la cuenca baja también se abastecen del agua del río Lempa estamos hablando que un 80% de la población sobre toda la cuenca se abastece del río aproximadamente. Aproximadamente. Esta es una imagen importante que queríamos mostrar si ustedes pueden ver la dimensión del tubo la dimensión del tubo con el que se extrae agua del Lempa son dimensiones considerables. Otro de los usos otro de los usos que es fundamental que el río Lempa es clave como un servicio ambiental que le presta a las poblaciones que están en la cuenca es la generación de energía hidroeléctrica. Sobre el cauce del río pudimos ver cuatro represas son estas la Guajoyo que está en Metapán el Cerrón Grande la 15 creo que no sé si es 15 de noviembre no me fijo muy bien aquí 5 de noviembre y la de 15 de septiembre que de forma combinada de forma combinada las cuatro centrales hidroeléctricas produjeron en 2015 1.4 gigawatts hora de potencia de producción energética. Esto representó en el año 2015 el 28% de la demanda nacional de energía del Salvador. Obviamente no es el único año que genera energía genera energía todos los años. Pero para tomar un dato de referencia en el 2013 en el 2013 la generación de energía de estas cuatro centrales hidroeléctricas rondaba el 38% de la demanda nacional de energía. O sea que varía esa cantidad de energía que se demanda a nivel nacional varía año con año y dependiendo de las condiciones en que hay a nivel de planeta pues hay más o menos demanda de energía eléctrica. Cuando hay cuando hay carencia de agua no hay lluvias hay sequía hay fenómenos como el niño y caen los caudales de agua en términos de lluvia esto genera impactos enormes sobre la generación hidroeléctrica. Esta es otra de las de los servicios ambientales que presta el río Lema. Otro servicio ambiental fundamental es la generación de alimentos. Aquí tenemos algunas imágenes de los distritos de riego hay cuatro distritos de riego sobre la cuenca. en este caso perdón tres distritos de riego el de Zapotitán y el de Atiocoyo Norte Norte y Sur y el de Lempacahuapa. Estos tres de forma conjunta estos tres distritos de riego tienen un aproximado de 9700 hectáreas de superficie regable a nivel nacional. Obviamente este es un área importante para la producción alimentaria a nivel de producción agrícola. El río obviamente domina el comportamiento hidrológico para que funcionen estos sistemas o estos distritos de riego. O sea que cuando no tenemos suficiente lluvia sobre el río o sea cuando tenemos fenómenos como el fenómeno del niño o de la niña dependiendo del tipo de fenómeno que tengamos estos distritos son afectados considerablemente para la producción alimentaria. Finalmente para hablar un poco de todos esos beneficios ambientales que genera el río Lempa en todo su cauce desde las partes más altas hasta las partes más bajas en la parte del pacífico el río Lempa tiene diferentes ecosistemas. Unos de ellos están localizados en la parte alta en Olopa por ejemplo en donde nace la altura de algunos cerros de algunas montañas es por el orden de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Obviamente hay ciertos ecosistemas pero tenemos otros ecosistemas un poco más altos sobre la cuenca del río siempre en la parte alta y encontramos los picos más altos a nivel de 2800 metros sobre el nivel del mar del cerro El Pital eso es en el lado salvadoreño en Chalatenango los que conocen El Pital conocen muy bien esa zona allí hay alturas por el orden de los 2805 metros sobre el nivel del mar. Esto hace que la cuenca tenga una serie de ecosistemas ya lo dijimos por ejemplo tiene bosque nuboso en el caso de Montecristo y tiene manglares en la zona costera tiene todos esos ecosistemas distribuidos entre los puntos más altos y los puntos más bajos albergando en ese contexto más de 891 mil hectáreas de humedales esos son los humedales que hay sobre todo el recorrido del cauce del EMPA incluyendo la parte baja donde desemboca que es el bajo LEMPA más o menos 891 mil hectáreas de humedales y un aproximado de 20 mil a 21 mil hectáreas de áreas protegidas en todo su recorrido podemos ver esa distribución de áreas protegidas y humedales en esta imagen que ustedes pueden ver pueden ver por ejemplo del lado hondureño pueden ver una serie de áreas protegidas están distribuidas en diferentes municipios en san marcos en la esperanza en tibucá en varios territorios como los tenemos en guatemala también de alguna forma este que tenemos que tenemos acá es el bosque monte cristo el que está acá que es compartido por guatemala por honduras y por el salvador el área protegida internacional monte cristo que hoy es una reserva de biosfera de la humanidad y tenemos otras pequeñas áreas en territorio guatemalteco pero igual tenemos los humedales tenemos el humedal de huija que está compartido por guatemala y el salvador tenemos este otro humedal que es el más uno de los más grandes y la parte baja que tiene estos manglares y ecosistemas que se alimentan del agua que el río Lempa les abastece en su encuentro con las aguas salínicas o salóbregas de la cuenca baja igual tenemos por acá el río perdón el lago el lago Dilopango si no me engaño uno de los lagos que también están dentro de la cuenca bueno toda esta información la podemos encontrar en una serie de sistemas de información uno de ellos es el sintet el sintet.net lo podemos ver en estos cuatro formas de comunicación que podemos tener o redes de información el triple riolempa.org que es a través del cual estamos lanzando la campaña rescatemos el río Lempa tenemos el facebook también de la campaña del río Lempa el sintet.net que acabamos de mencionar y también la página de la mancunidad que hay información relativa a una serie de acciones que se hacen a nivel institucional sobre el río Lempa queremos pues hacer compartir esta información de diferentes formas vamos a facilitar la presentación a través del equipo organizador para que ustedes la puedan tener y la red que promueve esta iniciativa está siendo conformada por varias instituciones aquí la pueden ver en la imagen invitamos a más instituciones a que se integren y a que juntos desarrollemos acciones de todo tipo orientadas a rescatar un importante recurso como es el río Lempa muchas gracias y le devuelvo la palabra en este caso a Vilma entiendo que hay una serie de preguntas que la idea es que hayan tres preguntas una batería de tres preguntas y podamos pues a partir de esas tres preguntas responderlas Vilma te devuelvo la palabra gracias Héctor bueno antes de antes de dar paso le voy a pedir a Héctor que si deja de compartir pantalla te comento que a este momento tenemos 97 participantes muchísimas gracias a todos 97 muchísimas gracias a todos por atender este webinar y para los que se unieron les comento hola 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 te escuchamos me escuchan les comento la agenda nuevamente y bueno ya tuvimos la primera presentación que fue dirigida por Héctor Aguirre de la Mancomunidad Trinacional y luego que nos habló sobre el río Lempa y su importancia para la región ahora vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas y posteriormente vamos a tener la presentación sobre la problemática existente en la cuenca del río Lempa que va a estar dirigida por Enrique Merlos para el final hemos dejado un espacio para que juntos hagamos una construcción de contexto y de soluciones colectivas por ejemplo he visto en el chat que ya hay varios comentarios y hay varias preguntas y también algunos han hecho algunos aportes desde su conocimiento entonces vamos a tener un espacio para que también podamos intercambiar estos conocimientos y poder hacer una construcción colectiva para cada una de estas partes también les quiero informar que estamos grabándolo para que pueda haber una sistematización del webinar y que después se pueda compartir y también al final les vamos a dar una información para integrarse a esta red de Rescatemos el Lempa bueno les quiero recordar también que puedan mantener sus micrófonos cerrados excepto cuando vayan a dar la palabra y que cuando que ya vamos a la parte de preguntas y respuestas vamos a hacer una primera ronda de tres preguntas si van a la parte en la parte inferior hay un botón que dice participantes si lo presionan ahí les va a salir una opción que dice raise hand que significa levantar la mano y pues yo voy a intentar ser lo más ecuánime posible y darles la palabra a quien lo haga a quien lo haga primero y que pues Héctor pueda darnos esas respuestas así que si les parece empezamos y tenemos espacio en la primera ronda para tres preguntas 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 bueno si nadie se anima vi algunas aquí en el chat en el chat hay varias preguntas que me parecen interesantes Samuel y Zama está pidiendo la palabra y José Calles bueno Manuel y José entonces primero Manuel y luego José Héctor buenos días buenos días a todos y todas buenos días Héctor Samuel y Zama Héctor la pregunta concreta cuál es el mayor desafío que tenemos ante nuestras autoridades nacionales para la protección del río Lempa y también para las autoridades trinacionales solamente perfecto esa es una pregunta una segunda para hacer una batería tres preguntas creo que José también tiene una pregunta José Calles hola hola me escuchan si le escuchamos si mi pregunta va relacionada un poco como sabemos en Guatemala y Honduras en las fronteras hay proyectos mineros grandes preguntar si ustedes tienen conocimiento si hay algún avance digamos hasta la fecha por el gobierno anterior o por este gobierno en relación a conservar por lo menos la cuenca transfronteriza para que no sea contaminada por estos proyectos mineros tienen ustedes conocimiento si hay algún convenio algún acuerdo que vaya en esa línea ok segunda pregunta ahora alguna tercera hay alguien que quiera hacer una tercera pregunta hola hola me escuchan Gabriel si yo tengo bien tengo una pregunta buenos días a todos y a todas pues en el marco de que somos tantas instituciones y tantas personas interesadas por el EMPA en el caso que armáramos una agenda digamos de trabajo me interesaría que habláramos de puntos claves en donde intervenir el EMPA ya sea porque hemos detectado pocos de contaminación o zona de recarga acuípera nuevamente contamos con recursos limitados donde podemos empezar a trabajar o donde cuáles son esos puntos claves que tenemos que tener ahorita en mente para rescatar y proteger el EMPA ok tenemos las tres preguntas y hay algunas que están en el chat también si por ejemplo Luis Quintanilla preguntó cuál es el aporte en términos de volumen de caudal que los afluentes brindan al cauce principal del río Lempa y cuáles son los principales sectores hidrográficos que favorecen dicha tributación principalmente en la zona oriental y también a José Calles que también nos hace otra pregunta también aquí deja algo sobre si se ha hecho algo para evitar la minería metálica en Honduras y Guatemala serían esas dos bueno sí hay otras más pero vamos a intentar responder de alguna forma con el tiempo que nos queda con relación a la primera pregunta cuál puede ser el principal reto el principal reto que podemos enfrentar para para responder a esta situación que vive el río Lempa que tiene que ver con los tres estados realmente es poner de acuerdo a los tres estados en garantizar una gestión una gestión diferente a la que han realizado los estados hasta el momento el principal reto es ese y podemos ver varios ejemplos por ejemplo el presidente de El Salvador se reúne con el presidente de Guatemala y declaran el tema de cielos abiertos y comienza a haber una discusión en torno a bajarle los costos en este caso a los vuelos entre El Salvador y Guatemala que es bueno para la población así como se hizo ese ese acto va a ser imposible avanzar en esto El Salvador puede hacer sus acciones y serán muy buenas como las podrá hacer Guatemala como las podrá hacer Honduras de manera individual pero no van a tener el impacto que podrían tener a nivel trinacional entonces el principal reto Lizama es realmente garantizar que exista un diálogo sincero inmediato y de acuerdo de acuerdo en el sentido de invertir recursos creo que el tema de la pandemia nos pone un nuevo elemento o sea hoy la pandemia nos ha puesto a invertir millones en todos los países en el sistema de salud y hemos dejado de lado nuestros presupuestos nacionales nos estamos endeudando y estamos tomando acciones para enfrentar una pandemia a nivel planetario bueno el río Lempa no deja de ser un tema similar o sea es solo que es de todos los días de 365 días al año y es de no sé cuántos años de contaminación entonces así como se toman decisiones para enfrentar una crisis como la crisis actual vinculada al tema de salud pública deberían ser tomadas las decisiones en torno a los acuerdos de los estados para poder garantizar una nueva tendencia en los próximos 10, 15 o 20 años de que el Lempa realmente puede ser un río un río de la vida en el segundo tema sobre el tema de la minería hay que reconocer lo siguiente el único país que ha tomado que ha hecho una ley que prohíbe que prohíbe la minería metálica es El Salvador Honduras y Guatemala no tienen ninguna prohibición ninguna en lo absoluto por consecuencia hay explotación en este caso producción de metales en el lado de Honduras y también en el lado guatemalteco cuando estamos hablando de que esta industria se asienta en territorios de la cuenca del Lempa del lado hondureño o del lado guatemalteco pero no existen no existen los instrumentos internacionales que obliguen a Guatemala a Honduras y al Salvador a dialogar sobre los impactos de esta industria sobre la seguridad en este caso de las poblaciones a nivel de contaminación sobre ese principio sobre esa base se está rompiendo un principio internacional que es el de la consulta o sea no se puede desarrollar una industria de esta naturaleza en una cuenca internacional sin hacer las consultas con los países que podrán ser afectados por este factor contaminante como es la explotación minera por consecuencia tenemos una cosa que da el mejor ejemplo el Salvador prohíbe la minería y está bien para el territorio salvadoreño pero eso no va a evitar que la explotación minera en el lado guatemalteco y en el lado hondureño que siguen siendo válidas siguen teniendo el respaldo de los estados como tal vaya a generar un efecto negativo sobre las poblaciones cuenca bajo como es la cuenca salvadoreña entonces en ese sentido digamos el esfuerzo de sentar a los estados también representa un esfuerzo de garantizar que sobre la cuenca las cuencas internacionales el Salvador tiene tres cuencas internacionales fundamentales sobre las cuales debe negociar con los otros estados la cuenca del río Lempa es compartida por Honduras y Guatemala la cuenca del río Huascorán que es compartida con Honduras y la cuenca del río paz que es compartida con Guatemala si ustedes ven estas tres cuencas pueden representar el 70% del territorio nacional por consecuencia estas las acciones que se deban tomar a nivel de estados para garantizar que en ninguna de las tres cuencas internacionales se genere una industria como la industria minera debería ser una un esfuerzo enorme del estado salvadoreño y de los otros estados obviamente para garantizar que una acción de un estado no afecte al otro y esto estamos hablando de legislación internacional que muchos países hemos firmado lo ha firmado Guatemala lo ha firmado Honduras y lo ha firmado El Salvador son leyes internacionales que nos tenemos que someter en este caso a esa legislación internacional por consecuencia creo que sí es importante entender cómo esta legislación nos protege o no nos protege de acciones unilaterales de un estado con relación a un recurso compartido como es el agua y en el caso del tercer tema de la pregunta del tercer tema es sobre cuáles son las acciones fundamentales creo que presentamos ya en algunas ocasiones una serie de soluciones que podrían aportarle solución al problema por ejemplo reducir la contaminación provocada por la agroindustria del café ese es un ejemplo el otro es reducir la producción o sea legislar sobre la producción de plásticos de un solo uso ya lo hizo Guatemala Guatemala tiene una ley que va a tener dos años de vigencia en la cual la industria del plástico tiene que reconvertirse para hacer una nueva industria dos años a futuro porque comenzó este año este año pasado en septiembre y esa industria debe reconvertirse esa es una segunda acción una tercera acción debería ser todo el tema de la agricultura o sea no es posible que todavía en estos países en Guatemala Honduras y en El Salvador unos más otros menos estemos utilizando pesticidas de etiqueta roja eso realmente tiene enormes impactos sobre la salud muchas enfermedades como el cáncer que hoy detectamos a nivel del sistema de salud de estos países son provocadas por el tipo de en este caso de pesticidas que utilizamos que aún aún son permitidos aquí son prohibidos en otros países son prohibidos en Europa son prohibidos en Estados Unidos pero aquí no son prohibidos y obviamente nosotros somos el repositorio o el lugar donde vienen a parar esos millones de toneladas de productos de pesticidas que no se pueden comercializar en Europa que no se pueden comercializar en Estados Unidos y si se pueden comercializar aquí ese es un tercer ejemplo pero bueno en ese planteamiento que está publicado y lo tenemos en diferentes espacios podemos identificar el conjunto de acciones que hoy pues Enrique los abordará con mejor con más tiempo para poder discutir sobre cuáles pueden ser las posibles soluciones sobre las preguntas del chat efectivamente la producción de energía varía año con año ya dijimos en el 2013 representó el 38% en el 2019 representa el 28% o sea año con año varía esa demanda de energía y esa producción de energía que el río Lempa en este caso tiene sobre las varaciones de caudal no hay suficientes estudios queremos decirlo hay estudios en la cuenca alta de Lempa sobre la calidad del agua y lo hemos hecho con la Universidad de San Carlos por 10 años están publicados en nuestras páginas web pueden ustedes consultarlas pero estudios de caudal no hay es el momento de cara a los temas del cambio climático de que en los tres países hagamos estudios de caudal de agua existe una tendencia a reducción de caudales si no la tenemos documentada científicamente pero puede ser que de no hacer estos estudios la tendencia siga siendo negativa en términos de producción de caudales bueno hay otras preguntas que por cuestiones de tiempo las podemos escribir en las respuestas que tengamos que dar por no sé de qué manera pero hay una serie de preguntas que están aquí que las podremos nosotros ir abordando y mandárselas pues a cada uno de los interesados no sé si hay más tiempo te regreso la palabra Vilma de hecho ya para esta parte se nos acabó el tiempo pero lo que he leído en el chat son algunas aportes que vamos a tratar de también retomar para la memoria del webinar y para que esto quede evidenciado y también al final vamos a tener un espacio pues para más participaciones y aportes de su parte les comento que tenemos 100 participantes son tanto de El Salvador como de Guatemala y de Honduras muchísimas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de participar y en ese momento les voy a dar la palabra a Enrique Merlos de la Fundación para el Desarrollo FUNDE quien nos va a hablar más sobre las diferentes problemáticas que existen en la cuenca del río Lempa así que Enrique por favor Gracias Vilma buenos días a todas y todos hermanos de la región centroamericana sobre todo del Triángulo Norte que están hoy con nosotros acá conectados para conocer y entender un poco más este tema del río Lempa lo que estamos haciendo en esta jornada básicamente es profundizando cuál es la importancia del río Lempa para nuestros países pero también queremos abordar la problemática que tenemos en toda la cuenca del río y en ese sentido yo quiero hacerles una presentación para hablar sobre los desafíos que estamos teniendo en la cuenca del río Lempa ya Héctor les hizo algunos comentarios que denotan por qué es la importancia del río hay algunos datos que yo quiero retomar también en esta presentación que les estoy haciendo y es que toda la cuenca o más bien la extensión de recorrido del río Lempa son 422 kilómetros que recorre desde que nace en Guatemala a través de Honduras y desemboca en las costas salvadoreñas y lo importante de la lámina que les estoy presentando es que el 85% de ese recorrido que hace el río Lempa pasa por El Salvador ahí es la importancia que tiene y la cuenca del río Lempa para El Salvador significa el 50% del territorio nacional es decir que para nosotros las salvadoreñas y los salvadoreños el río Lempa tiene vital importancia para la vida y para nuestro desarrollo entonces es un elemento importante que debemos de tomar en cuenta Enrique perdón Enrique se oye un poquito bajito lo están diciendo los participantes si pudieras acercar más tu micrófono creo que oiríamos mejor oiríamos mejor ok no sé si ahora se escucha mejor si ahora mejor hoy creo que el micrófono lo tenés muy alejado hoy se escucha mejor si perfecto bueno quiero comentarles un poco algunas láminas que hemos preparado para esta presentación y queremos comenzar con un tema que abordaron en algunas preguntas es el tema de la minería que es uno de los principales desafíos que tiene la cuenca del río Lempa recordemos que el río Lempa nace en un territorio que es muy rico en diversos minerales y de ahí porque el interés de la explotación minera en el recorrido que hace el río Lempa además también hay diversos proyectos mineros sobre todo en Guatemala y en Honduras que generan una serie de desechos que contaminan el agua del Lempa agotan el suelo generan erosión y sedimentación en su cuenca y además utilizan grandes cantidades de agua para desarrollar este tipo de proyectos ya se dijo que El Salvador es uno de los países donde el tema está está prohibida la minería pero sin embargo tenemos en Honduras y en Guatemala no está prohibido y quizás el caso más emblemático que tenemos es la mina del Cerro Blanco en Guatemala que contamina buena parte del lago de Guija y eso desemboca al río Lempa son parte de los problemas que tenemos con el tema de la minería y la gran explotación y uso de agua que hace en algunas partes de la cuenca el otro tema que lo mencionó Héctor también es el tema de la contaminación en todo el recorrido que hace el río Lempa recordemos que son 214 municipios que forman parte de lo que es la cuenca del río Lempa ahí habitan 3.9 millones de habitantes eso significa una gran cantidad de proyectos urbanísticos de colonias de de zonas habitacionales que generan una gran presión sobre el recurso quizás en el tema de la contaminación los principales problemas que podemos encontrar son las aguas mieles que algunos beneficios de café de la cuenca alta tiran directamente a lo que es el río Lempa y eso genera un gran impacto de contaminación las aguas mieles de la industria del café a lo largo del recorrido del río también podemos encontrar algunos rastros que también generan desechos que van a parar directamente a la cuenca asimismo la basura es vertida por todo a la cuenca del río el tema del plástico es un tema bastante alarmante también en la cuenca del río como tal son parte de los problemas que estamos encontrando luego el tema de la deforestación y erosión que se da en buena parte de la cuenca contribuyen a generar estos desafíos que tenemos para el buen manejo los agroquímicos también hay mucha actividad productiva mucha actividad agrícola en toda la cuenca del territorio y los productores todavía están utilizando pesticidas y químicos que tienen un impacto bastante negativo para la salud algunos de ellos prohibidos en nuestros países entonces este es otro elemento también que está contribuyendo a generar estos niveles de contaminación las aguas negras de los proyectos habitacionales vertidos de la industria de la agroindustria en buena parte del recorrido que hace el río Lempa y otras actividades también que están generando este alto nivel de contaminación en lo que es el recorrido del río la fotografía que ustedes ven en la lámina es la zona en Suchitoto donde el río más contaminado de nuestro país que es el río Acelguate desemboca y se une con el río Lempa ahí pueden ver ustedes lo he marcado en círculo donde está la parte donde el río Acelguate se une con el río Lempa y pueden ver esa esa franja oscura del río Acelguate es todo el nivel de contaminación porque atraviesa buena parte del Gran San Salvador antes de desembocar el río Lempa entonces son todos estos contaminantes van a caer directamente a lo que es la cuenca y lo que es el desembocan en el río también a lo largo de lo que es el río Lempa tenemos plantas hidroeléctricas se estima que hay 19 represas a lo largo de todo el río Lempa de pequeña envergadura pero cuatro de esas son centrales hidroeléctricas cuatro de ellas están ubicadas en El Salvador y estas represas están produciendo alrededor del 38% de la demanda energética del país entonces esto es datos del 2018 la producción de energía hidroeléctrica que se generaba en el río Lempa alimentaba el 38% de la demanda del Salvador estos proyectos de represas y centrales hidroeléctricas lo que hacen es desviar el cauce natural que de por sí tiene el río y eso a su vez genera un alto impacto en el deterioro del ecosistema marino las plantas y los animales que están en las aguas pues se ven altamente afectados por esta contaminación el otro tema también que es un desafío sobre todo en la parte de la cuenca baja y la cuenca media del río Lempa son las inundaciones que son causadas en buena parte en la época de invierno la erosión y el debilitamiento del cauce que se está generando producto de la deforestación también contribuye a que se generen altos niveles de contaminación perdón de inundaciones en la cuenca media de San Vicente el bajo Lempa por ejemplo esto a su vez genera daños en cultivos casas escuelas la infraestructura se ve afectada en las zonas que son propensas de inundación en el río Lempa los inviernos copiosos también generan un aumento de las inundaciones sobre todo en la zona baja del río la sequía es otro tema también que afecta en determinado momento del año la cuenca del río Lempa porque está ubicado en el parte del corredor seco centroamericano entonces las sequías lo que generan es que se eleva la temperatura en la época de verano eso a su vez también genera otros problemas como que disminuye el caudal que lleva el río eso afecta las actividades productivas que se generan incrementa los niveles de pobreza que se viven en algunas zonas del territorio y también generan situaciones de hambruna cuando hay situaciones de sequía en esta cuenca por ejemplo ahí están marcados esas zonas blancas que ustedes ven en el cauce es toda la zona que en época seca cuando los veranos tienen un gran impacto es toda la disminución del caudal que de por sí lleva el río en algunas zonas entonces el tema de las sequías también afecta bastante a nivel de la región tenemos un marco normativo y articulación de actores bastante débil hablando de lo que es toda la cuenca del río Lempa porque hay un mejor nivel de organización y articulación en la cuenca alta del río Lempa pero a nivel de toda la cuenca de los tres países si tenemos un marco normativo bastante débil y poca articulación de actores entonces esto pasa porque no tenemos políticas acciones leyes concretas de nivel local y de nivel nacional que vinculen a toda la región interesados en el tema del río Lempa solamente en los tres países Honduras tiene una ley de agua que va caminando a paso muy lento en El Salvador como ya les hemos mencionado que tenemos la ley de prohibición de la minería cualquier tipo de minería está prohibida en El Salvador pero en Guatemala y en Honduras si bien hay una ley que regula la minería no la prohíbe sino que lo que hace es los pasos que se deben de seguir para obtener permisos de explotación minera y entonces eso no lo detiene solamente es una regulación pero no se centra en todo el impacto negativo que genera esta actividad incluso la ley de minería de Guatemala permite heredar la concesión que se ha dado en caso de que la persona fallezca la puede heredar a otra persona generalmente de su familia para que continúe el trabajo de explotación minera no existe un diálogo actualmente con tomadores de decisión vinculados a toda la cuenca del río Lempa es algo que se está haciendo pero muy despacio de manera muy lenta y necesitamos acelerar por toda la problemática que se está generando hay una serie de mancomunidades en toda la cuenca y organizaciones de la sociedad civil que están trabajando pero de manera dispersa lo que estamos buscando es cómo logramos articular más a estos diferentes actores de la sociedad civil que están trabajando en toda la cuenca del río Lempa cómo lo vinculamos con los gobiernos locales con las diferentes asociaciones de municipios que hay en lo que es todo el territorio y además cómo eso lo vinculamos también en un diálogo con actores tomadores de decisión con los gobiernos tanto de Guatemala de Honduras y del Salvador y quizás ahí tenemos un punto de entrada porque el plan Trifinio junta a los tres vicepresidentes del país que puede ser un punto de entrada para comenzar a dialogar algo más fuerte en el tema del río Lempa Esta fotografía que ustedes ven en la presentación es la planta potabilizadora de agua Las Pavas en donde se produce buena parte del agua que es extraída del río Lempa y alimenta a algunas zonas de Gran San Salvador se extrae en un promedio en el 2018 de 62 millones de metros cúbicos de agua durante todo el año eso abastece a un promedio de 800 habitantes en lo que es las comunidades o las colonias donde van las tuberías de este proyecto sobre todo del Gran San Salvador pero esta planta está operativizando con problemas financieros con problemas de infraestructura y no está siendo trabajada adecuadamente la extracción y la calidad de agua hace poco ustedes vieron a inicio de año el problema que se generó con que creció el jacinto de agua en el base del cerrón grande y también eso afectó la extracción de agua en esta planta potabilizadora que también se vio afectada aguas arriba entonces son parte de los grandes problemas que tenemos en el territorio se dice que el Lempa está agonizando lentamente producto de todos estos problemas que se están generando en el territorio hay estudios que indican que se han hecho de la calidad de agua que hay sobre todo en la zona alta del Lempa y las vertientes están altamente contaminadas no se recomienda que esa agua se utilice para beberla directamente en algunos puntos no es apta para bañarse y tampoco es apta para desarrollar algunas actividades productivas entonces esta degradación ha venido por años y cada vez se va incrementando más esto pareciera que es imparable pero la situación de emergencia que estamos viviendo actualmente por el coronavirus nos ha demostrado de que aunque sea a la fuerza porque no podemos salir hay muchas actividades de contaminación que se generaban de presión al río al río Lempa que están detenidas y eso ha generado que en algunos puntos vemos que se está regenerando se están limpiando las aguas entonces eso quiere decir que si hubiera voluntad política si logramos despertar el interés de diferentes actores estamos a tiempo todavía de recuperar el río Lempa uniéndonos todas y todas pero para eso se necesita promover una mejora en la gobernanza de los diferentes actores en la cuenca del río Lempa eso implica por cohesionar más a los gobiernos locales y a las asociaciones de municipios que están en toda la cuenca del río Lempa vincular con las organizaciones sociales los grupos de mujeres los grupos de jóvenes el tejido económico y productivo que hay en todo el territorio también y la población en general hacerles ver la importancia que tenemos en el río Lempa la necesidad que todas y todos nos involucremos y que creemos una visión una planificación y una apuesta hacia adelante de cómo queremos ver este río Lempa como un ejemplo de oportunidad para la vida y para el desarrollo de nuestros países y eso pasa por mejorar el diálogo y la articulación de actores y eso nos va a permitir a su vez hacer un mejor vínculo con los gobiernos nacionales tanto de Guatemala de Honduras de El Salvador mejorar el interés de la cooperación internacional para hacer apuestas de desarrollo de largo plazo en lo que es la cuenca del río Lempa vincular con ONGs con la academia también para que den su aporte en mejorar y recuperar el territorio y también por qué no decirlo necesitamos atraer al sector privado también de repente el sector privado puede aportar algunos recursos promover que se haga un mejor manejo con todos esos proyectos de explotación de agroindustria de industria que tenemos alrededor los medios de comunicación pueden jugar un rol importante también en la medida que los motivemos a hablar más de lo que está pasando en el río Lempa y cómo podemos involucrarnos todas y todos para mejorar las condiciones las redes sociales hoy son una maravilla también para transmitir esto producto de eso es lo que hemos estado este evento que estamos realizando hoy día precisamente que lo hemos promocionado a través de redes sociales y aquí estamos un buen grupo de actores interesados por aportar por ser parte de la solución en esta problemática que tenemos en el río Lempa no hay territorio sin futuro lo que tenemos son territorios sin proyecto y todas y todos tenemos un rol importante que jugar desde esta iniciativa de rescate del río Lempa a la cual les invitamos a sumarse todos tenemos algo que aportar para construir un proyecto de desarrollo de esta cuenca uniendo la cuenca alta la cuenca media y la cuenca baja bajo una premisa única todas y todos aportando por el rescate del río Lempa yo me quedo por acá y bueno atento a comentarios o preguntas que pueden venir de parte de ustedes y me devuelvo el micrófono a Vilma muchas gracias Enrique por su presentación lo que viene aquí son un poco las preguntas y respuestas de todos ustedes nuevamente les pido que si usan la herramienta de levantar la mano que la pueden encontrar en el botón donde dice participante y ahí yo voy a intentar ver quién levanta la mano o si nadie habla y pues alguien nos indica si quiere hacer una pregunta y yo también he tomado algunas notas de las preguntas que están en el chat ¿Preguntas? Xavier parece que tiene una pregunta Xavier adelante por favor Xavier ¿Tiene alguna pregunta? Pensaba que me dabais la palabra pero ya he abierto el micrófono Xavier Ruiz del FONS Catalán de Cooperación Interesante la ponencia una duda que me asalta a mí importante es en relación a las actuaciones que se pueden realizar en distintas zonas de la cuenca del río lo digo porque nosotros hemos intervenido en distintos momentos y en distintas áreas es decir hemos trabajado tanto en la zona de nacimiento por decirlo del río de la mancomunidad trifinio como en la zona del Bajo Lempa las prioridades y los problemas que se dan en una zona y otra son absolutamente distintos y de hecho la mayoría de los problemas que se dan en la zona del Bajo Lempa están provocados por situaciones que no tienen nada que ver con la población que había hecho son problemas que vienen de otras zonas de la cuenca y van a parar las consecuencias a la zona del Bajo Lempa como el tema de las inundaciones por ejemplo entonces en muchos casos en relación a lo que es tomar medidas sobre un territorio determinado acostumbran a haber una autoridad única relacionada con ese territorio aquí es complejo porque son tres países tractores de distintos niveles entonces la pregunta digamos relacionada un poco en cómo la cooperación internacional puede canalizar recursos en relación a problemas que surgen en la cuenca del río Lempa teniendo en cuenta esta gran cantidad de actores que están involucrados en la conservación y la preservación de la cuenca ¿cuál sería desde el punto de vista en este caso de la Funde o otros organismos la mejor manera de canalizar recursos desde la cooperación internacional cuál sería un poco la propuesta que ustedes harían de cara a los donantes o grandes organismos internacionales gracias parece que José Calles también tiene una consulta adelante José bueno un poco una consulta y quizás un comentario y es que obviamente se han venido haciendo esfuerzos desde hace muchos años en esta vía de la recuperación del río Lempa pero obviamente pareciera que los avances como que no son muy significativos y se ha invertido un montón de plata en esto y yo creo que no avanzamos entonces aquí la pregunta es o sea ¿cómo podemos hacer que la institucionalidad del Estado funcione en esta parte vinculado con lo que ya decíamos en la primera ponencia ¿cómo hacer para que el gobierno y los diferentes actores claves puedan agilizar digamos las discusiones en cómo protegemos este río porque precisamente quienes deben de impulsar los tratados y toda esta cuestión es el gobierno nosotros yo digo nosotros porque he participado en algunas organizaciones no gubernamentales tratando este tema hemos hecho esfuerzo hay propuestas de convenios etcétera pero no se ve que avance eso por un lado entonces ¿qué iniciativas o qué teclas hay que mover para que esto avance sobre todo si ustedes mencionan de que hay momentos en que se juntan los tres vicepresidentes yo creo que ese es un buen mecanismo para hacer agilizar esta cuestión eso por un lado por otro lado en el caso de El Salvador o sea digo vamos para atrás porque al Ministerio de Medio Ambiente se le quitaron las herramientas para que pudiera digamos hacer cumplir la ley ¿verdad? sobre todo en aquellas empresas que contaminan o todos aquellos factores que inciden en la contaminación del Rey Olempe entonces ahora el Ministerio no tiene esas herramientas y tampoco se está haciendo gran cosa en eso las empresas siguen contaminando seguimos haciendo uso de los agroquímicos etcétera y como ya bien decían en la presentación el río Olempe tiene muchos muchos factores importantes que influyen en la economía del país y por lo tanto yo creo que es un es una de las de las como dije elementos que tenemos que trabajar de manera colectiva o sea la Mesa Nacional Frente a la Minería en aquel momento trabajó bastante en el tema de la minería transfronteriza no se avanzó mucho yo creo que era un espacio colectivo de organizaciones ambientalistas que tienen bastante experiencia en eso se ha trabajado bastante en eso hay organizaciones no gubernamentales que también tienen alguna experiencia en este tipo entonces yo creo que sería saludable como retomar todas esas experiencias que hay y volverlas digamos a trabajar como se ha venido haciendo antes pero desde un mismo digamos enfoque o sea porque a veces da la impresión de que unos estamos por un lado otros estamos por otro lado y no articulamos nada y entonces el río se sigue deteriorando entonces por ahí un poco es la iniciativa es ver cómo nos enfocamos en el tema de los tratados ver cómo nos enfocamos en devolverle las herramientas al ministerio pero que sea un ministerio que realmente se preocupe por el río ese es un poco el comentario también he anotado algunas preguntas para Enrique que están en el chat y hay una que está alrededor de la explotación y la extracción de materiales petros por parte de las empresas sobre todo creo que se encaminaba como a qué se puede hacer para evitarlo y también había una pregunta si tiene conocimiento de acciones que se estén tomando o si hay posibilidades de disminuir la contaminación en el río de Selguate sobre todo por las presiones que se hacen en la zona urbana de San Salvador y además había otras respecto a herramientas que se le están dando al ministerio del medio ambiente para sancionar empresas que contaminen el río Lempa quizás sí le vamos a devolver la palabra a Enrique para que nos pueda comentar y antes voy a decirle que dentro del chat hay varios comentarios bastante largos que vamos a tratar de incluirlos más bien en la memoria del webinar y luego posteriormente cuando Enrique finalice las preguntas que están dirigidas para él pues vamos a tener un espacio para que algunos podamos hacer más comentarios Enrique Gracias solamente quizás vi que Luis Quintanilla estaba levantando varias veces la mano si quiere preguntar de manera breve o continuamos de acuerdo adelante listo sí dele ok solo muy brevemente y desde el ámbito estrictamente técnico en ambas presentaciones han identificado una serie de datos relacionados estrictamente al río como tal pero también ha mencionado que muchos de los factores que inciden en la en la problemática que tiene actualmente el río se derivan exactamente de los tributarios en este caso son los afluentes que llegan hacia este río en algunos sectores clave yo le apreciaba Enrique en la presentación a través de la lámina que uno de los principales factores es la contaminación que sucede con el acenguate que se deriva hacia el entro y no solamente el acenguate sino que también hay muchas zonas donde hay muchos vertidos de industria en la zona rural de agroquímicos entonces creo que la importancia del trabajo no solamente debe enfocarse a la cuenta estrictamente a la zona aledaña al sino que el abordaje debe ser un poco más amplio creo y por experiencia creo que el abordaje debe ir hacia los sectores hidrográficos y sus sectores hidrográficos que son estos estos son donde existen las fuentes de agua primarias que se derivan a través de quebradas y ríos que son afluentes del río lempe creo que ahí está uno de los aspectos a tomar en consideración porque la tributación de caudal hacia el río lempe en la medida que se mejore con acciones claves o con acciones ya muy específicas en esa medida la calidad el índice de calidad de agua y el volumen de caudal que va hacia los diferentes sectores pues podría mejorar y otro otro aspecto determinante es el enfoque hay que definir claramente un enfoque de abordaje para las acciones y definir la toma de datos hídricos y agroecológicos sin menospreciar los datos que reflejan los sistemas de producción que se encuentran ya aledaños a las zonas estaré en contacto con ustedes me interesa el tema y suerte bueno muchísimas gracias Luis entonces quizás tratando de abarcar todas las preguntas que han hecho yo creo que uno de los principales elementos que debemos de tomar en cuenta acá para ver qué se puede hacer por rescatar el EMPA es la generación de información tenemos muy poco muy poca información de todo lo que está pasando en la cuenca de hecho cuando uno comienza a buscar qué hay en cada uno de los países pues hay cosas como que muy dispersas solamente la mancomunidad trinacional que está haciendo un esfuerzo de este sistema de información territorial pero eso debería ser de lo que está pasando en toda la cuenca tener información muy certera ojalá que fuera en tiempo real usando tecnologías para ver dónde están los principales puntos de contaminación del río Lempa eso es muy importante realmente para tomar decisiones porque otro elemento que debemos de tomar en cuenta acá es cómo mejoramos por un lado la participación ciudadana en que tomen conciencia de que pues este río es importante para la vida y para el desarrollo y por lo tanto debemos de participar activamente por un lado incidiendo en los tomadores de decisión ya sea a nivel de gobierno local a nivel de asociación de municipios a nivel de gobiernos nacionales también para que se creen marcos normativos que pueden ser ordenanzas pueden ser planes pueden ser políticas pueden ser leyes que contribuyan a conservar recursos hídricos tan importante como lo que es el río Lempa entonces eso es importante porque hay leyes pero muchas veces no se están cumpliendo porque no hay exigencia no hay demanda de la sociedad civil para que eso se cumpla por ejemplo en el caso de El Salvador tenemos algunas normativas que regulan la extracción y explotación de los recursos hídricos la explotación de materiales por ejemplo en las cuencas de los ríos lo que pasa es que no tenemos conocimiento de esto y cómo poder hacer como una mejor gestión en este sentido tal vez si alguien puede apagar el micrófono que lo tenga encendido por favor si por favor si Eduardo gracias otro elemento también importante es que debemos de apostar en una planificación conjunta pero con una visión de largo plazo porque toda la problemática que por años hemos tenido en todo lo que es la cuenca del río Lempa con acciones concretas con proyectos que duren un año dos años no se van a solucionar aquí necesitamos una apuesta a 10 años a 20 años de qué hacer cómo mejorar el ordenamiento del territorio qué se va a permitir y qué no se va a permitir hacer ahí en ese sentido hay que apostarle a planes con visión de largo plazo donde participen los gobiernos de los tres países los gobiernos locales y con participación de la sociedad civil también que al final hay una gran cantidad de personas en diferentes espacios organizaciones en el territorio que tienen mucho que aportar muchas de las soluciones quizás ya están ahí ya están las ideas pero necesitamos ordenarlas y ponernos de acuerdo qué se va a hacer en cada momento del tiempo cuál va a ser la apuesta a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo y aquí pasa también en empoderar a la sociedad civil porque tenemos el problema sobre todo en el caso de El Salvador que los gobiernos locales son de muy corto plazo el periodo de los gobiernos locales dura tres años de repente hay alcaldes que llegan y que se motivan a hacer algo por el río Lempa pero a los tres años pierden la elección y llega alguien que quizás no está interesado en el tema así pasa con los gobiernos nacionales también el gobierno anterior yo recuerdo que tenían una propuesta de rescatemos el aceluate que era una proyección de diez años ya tenían hasta cuánta plata se necesitaba invertir para rescatar el río el río aceluate y hubo cambio de gobierno y el gobierno anterior bueno tiene otras agendas no hemos visto qué pasó con esta iniciativa que se lanzó en el gobierno anterior entonces son parte de las cosas que tenemos que ir solucionando y en el caso de la cooperación aquí tienen un rol importante que jugar porque en la medida que desde la sociedad civil desde los gobiernos locales o los gobiernos nacionales tenemos información precisa concertada entre todos dialogada y nos hemos puesto de acuerdo qué hacer en este tema va a ser más fácil para la cooperación identificar dónde pueden estar las apuestas pero con un enfoque de largo plazo yo veo que hay algunas intervenciones en el occidente del país del Salvador por ejemplo de Catholic Relief Service donde tienen un proyecto con una visión de rescate del territorio de cuenca de iniciativas económicas y productivas pero la intervención está pensada para un periodo de 12 años que creo que es suficiente tiempo para tener un impacto certero porque acciones de corto plazo lo que tenemos que ver cómo unimos todas esas acciones de corto plazo y cómo abonan a una visión más de mediano y de largo plazo de rescate de la cuenca entonces por eso es importante este tipo de espacios como los que estamos haciendo hoy día para dialogar para conocer más por dónde podemos tener un rol importante que jugar todas y todas en este espacio yo creo que me quedo por acá para continuar con el desarrollo de la agenda Muchísimas gracias Enrique seguramente hay muchos más problemas que cada uno de ustedes desde estos espacios pueden identificar seguramente hay más posibilidades de solución y por eso en este webinar y bueno quiero decir quiero tomarme el momento para decirles que este es el primero de una serie de webinars que desde la red Rescatemos LEMPA se van a estar organizando el siguiente está programado para el próximo 24 de abril en el cual se va a estar hablando sobre la contaminación sobre la crisis originada por la contaminación por plásticos en el río LEMPA así que ojalá que también puedan acompañarme para ese webinar y el siguiente punto como les había adelantado en la en la agenda pues es para que hablemos sobre pues terminar este este contexto ¿verdad? de que lo terminemos de construir si ustedes creen que hay otros problemas ¿verdad? si consideran que podemos también tomar algunas acciones si me permiten se las quiero compartir para que las puedan ver porque hemos definido algunas preguntas para que podamos construir una respuesta entre todo ¿verdad? serían estas y pues la idea es que pues juntos respondamos las siguientes preguntas y la primera es de los problemas que ya mencionaron Enrique y Héctor en sus presentaciones si ustedes identifican otros problemas que se viven en la cuenca del río LEMPA además de los que ya se mencionaron ese sería el espacio para que cada uno de nosotros pudiera participar así que si hay alguno de ustedes que quiera comentar sobre esta pregunta Vilma que levanten la mano creo yo es oportuno si por favor permítanme si alguien está levantando la mano por favor me indica porque aquí no veo que alguien había levantado Carlos Velázquez Carlos por favor adelante si buenos días Carlos Velázquez bueno este quizás dentro de los problemas yo creo que problemas siempre va a haber o sea referente al tema ambiental hay tanto problemas principales como problemas derivados pero este quizás uno de los que me siento un poco más identificado porque es un tema que he trabajado y que conozco pues más o menos este es el tema de la minería metálica transfronteriza entonces muchas veces no aparece y porque es un tema sumamente complicado y el impacto que tiene dicha problemática tiene efectos de aquí hasta el futuro entonces y que es un problema para la sostenibilidad de la vida y de los ecosistemas entonces quizás primeramente como yo veo la situación yo creo que hay dos alternativas tanto la alternativa jurídica que no ha aparecido mucho como la alternativa política en la alternativa política hay opciones hay tenemos todo el plan trifinio donde están todas las el diagrama como se reúnen las reuniones de los vicepresidentes la comisión trinacional o sea los espacios están pero anteriormente durante el desarrollo de este webinar escuché un comentario muy acertado que decía bueno y cómo impulsamos esta iniciativa porque al final quiénes son los que toman estas decisiones son los tomadores de decisiones y hay que ser francos el salvador el salvador en la agenda política este tema no está incluido es decir y me atrevo a decir el ambiente no es prioridad para este gobierno desde el salvador entonces yo no descarto la alternativa política como una manera de entrarle a este tema o el trabajo de la red pero también creo que debemos considerar otras alternativas y yo sugeriría la alternativa jurídica porque al final yo creo que alguien más de alguien en ese webinar debe estarse preguntando bueno y yo como sociedad civil cómo puedo influir en todo eso qué puedo hacer yo de hecho sí hay muchas hay muchas cosas que podemos hacer pero desde la alternativa jurídica por ejemplo en el año de 2013 la Secretaría General de la República emitió un estudio sobre violación de derechos humanos a lo largo de las poblaciones que habitan en la zona norte del país entonces es comprobado que existe una violación de derechos humanos ahora bien también hay violación de ciertos principios de derecho internacional como el principio de buena vecindad y el principio de uso no perjudicial del territorio que también se están violando entonces dentro del análisis que he realizado es de que la contaminación por minería transfronteriza sí está violando principios de derecho internacional está violando nuestra soberanía viola nuestra constitución y esto puede podemos hacer uso del plan Trifinio para hacer una denuncia tanto a nivel de Estado sabemos los somadores de decisiones pero bueno contestando a mi propia pregunta de qué hacemos como sociedad civil tenemos alternativas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya ha aceptado en el pasado demandas demandas a otros países que vienen desde la sociedad civil por violación de derechos humanos y referido a este tema ambiental yo creo que esa sería una manera de entrarle claro no sería toda la estrategia pero referente a la contaminación transfronteriza por minería transfronteriza esa sí es una alternativa viable que nosotros podemos estar haciendo bueno ya podríamos estar trabajando en un espíritu y estar no solo visualizando ese tema en redes sociales y en medios de comunicación sino hacer una denuncia a que El Salvador haga uso de esas prerrogativas que tiene desde el plan definio para iniciar un proceso de una demanda internacional y así poder detener la minería metálica que es un peligro latente que ya está en nuestras aguas de hecho en el año 2017 en el lago de Ouija aparecieron cientos de peces muertos y hay estudios alrededor de cuatro estudios que ya respaldan la presencia de arsénico en el río Lempa yo creo que esa sería una primera alternativa y ahora ya a nivel macro como yo lo veo primero hacer un pequeño diagnóstico participativo con las personas con las personas que están viviendo esta problemática de iniciar los problemas que pasan por el río Lempa y de ahí siempre participativo iniciar un proceso de construcción de alternativas políticas y de incidencia política porque ese es un tema político entonces yo creo que por ahí podríamos entrar y ya teniendo esa estrategia de incidencia política comenzar a buscar esos respaldos tanto políticos como económicos para poder impulsarnos podría hacerse una serie de talleres y yo me quedo hasta aquí sería mi propuesta Muchísimas gracias Carlos si alguien más tiene algún comentario sobre esta parte tal vez sé que también hay personas de organizaciones locales tanto de Guatemala El Salvador como de Honduras si tienen algún comentario sobre esta parte de problemáticas que se viven también por ahí vi en el chat que alguien hablaba de que se habían hablado mucho de aspectos antropológicos pero no biológicos que creo yo que también está como dentro de los problemas que no creo estoy segura que está dentro de los problemas que se presenta el río Lempa ¿verdad? por ejemplo aquí hablaba de que el 70% de la fauna está perdiendo su densidad poblacional los manglares poseen un estrés grande debido a que poca agua está llegando a desembocar al mar y eso era alguno de los factores que nos mencionaba desde un punto de vista biológico si alguien más quiere comentar por favor me indiquen hay varias manos levantadas yo si me permiten quizás para irle dando la palabra en orden Ingrid Hausinger tiene levantada la mano después José Calles luego está Caleb Padilla si podemos escuchar sus comentarios en orden primero Ingrid hola a todos y todas mucho gusto que alegre estar acá compartiendo por el río Lempa yo quería hacer un comentario creo que es más en la pregunta 2 de qué podemos hacer pero como se ha tocado mucho el tema de cómo desde la sociedad civil podemos aportar al rescate del río Lempa y que justamente es la razón por la que construimos esta red y estamos lanzando esta plataforma de rescatemos el río Lempa porque a veces mucho la cooperación internacional y los proyectos se enfoca en generar proyectos locales de agricultura sostenible orgánica o de proyectos agroforestales o de pesca limpia muchos proyectos enfocados en lo local pero pocas veces nos metemos a generar plataformas de incidencia política y eso es lo que queremos hacer con esta red esta red está enfocada no en crear un megaproyecto de gestión territorial para toda la cuenca de Lempa sino que nuestra estrategia de incidencia es encontrar los puntos donde la coyuntura política nos permita avanzar de una manera más rápida y jalar a toda la sociedad civil para que juntos presionemos para que se aprueben leyes se emitan decretos se construyan políticas públicas tanto en gobiernos locales pero también en la asamblea y en el gobierno central el tema del ministerio del medio ambiente por ejemplo el tema de por qué no puede multar al ministerio del medio ambiente es algo que lo hemos discutido podría ser una de las siguientes iniciativas de la red ahorita por ejemplo la que estamos proponiendo y por eso el siguiente webinario va a ser sobre el plástico es sobre la prohibición de plástico de un solo uso en los tres países Honduras, El Salvador y Guatemala donde ya hay coyunturas que están proponiendo estos temas en la asamblea y que la sociedad civil tiene que respaldarlas si de verdad nos interesa y queremos que estos procesos estas leyes se emitan tenemos que como sociedad civil reaccionar y no quedarnos en silencio cuando alguna organización va a entregar una propuesta de ley o una modificación con el tema del ministerio del medio ambiente por ejemplo también el año pasado se pidió que se quitar el tema del salario mínimo por el cual no se puede emitir multas pero desde la sociedad civil no nos pronunciamos entonces al final parece que un grupo de 10 personas va a entregar una propuesta o un cambio y que no hay un país atrás de eso y con esta plataforma lo que queremos es eso no queremos trabajar grandes estrategias de desarrollo territorial si se da en un futuro que bueno pero la idea es juntémonos para apoyar lo que ya se está empujando desde otras iniciativas desde otras ONGs desde otras organizaciones y apoyémosles apoyémosles cuando vayan a la asamblea apoyémosles cuando tengan conferencia de prensa apoyémosles cuando llamen a que nos pronunciemos para que vean que somos una legión de gente que nos importe el tema ambiental y que ponemos también alcaldes y diputados en esas sillas dependiendo de su postura política hacia la política ambiental porque esa es nuestra prioridad también y en este país como ya hemos visto no es prioridad de nadie pero la tenemos que volver prioridad si como sociedad de verdad lo queremos entonces esa es un poco la estrategia de la plataforma que se pueden meter a la página rescatemos el río lempa punto org y ahí la idea es que vayamos subiendo diferentes iniciativas desde la sociedad civil que vayámonos sumando las y los que queremos apostarle y queremos empujarlas esa es la estrategia y como lo diferente a otros proyectos de cooperación este no es un proyecto de cooperación nada más es un proyecto de sociedad civil que queremos empujar entre todo gobiernos locales ONGs también empresas privadas y se suman a los que les importe y a las que les importe el tema para que nos vayamos sumando entonces mi comentario más iba un poco en eso de qué podemos hacer y cuál es la diferencia de esta red a todas estas iniciativas que ya tienen más de 30 años y que quizás no han tenido resultados tan impactantes en la región Muchas gracias Ingrid José José Calles Bueno yo creo que este hablar de problemas a estas alturas sobre la cuenca del río Lempa yo creo que eso ya está bastante discutido ya incluso en el transcurso de la discusión de ahora han salido el tema de la minería fronteriza contaminación etcétera yo creo que en eso ya hay ya hay bastantes aportes ahora yo yo sí pensaría que uno de los problemas más complicados es que no existe un marco jurídico que esté digamos articulado o que por lo menos esté unificado en esta vía yo creo que en esta parte aquí sí ya pensando en las acciones yo creo que la ley general de aguas o las leyes que se han venido impulsando yo creo que son un elemento importante en este punto o sea que debe existir una ley general de aguas que garantice por ejemplo que todos aquellos elementos que son importantes para llegar a este bien importante deben de ser protegidos y en este caso el río Lempa entonces la ley general de aguas debería de tener un elemento importantísimo sobre la protección del río Lempa eso yo creo que sería como un primer elemento luego viéndolo hacia escala local digamos tendríamos que pensar en que también las las alcaldías deberían de ponerse de acuerdo en emitir ordenanzas municipales por lo menos las que están en la cuenca del río tener ordenanzas municipales que que protejan el medio ambiente y sobre todo que vaya enfocado en esta misma en esta misma vía por parte del gobierno debería haber una estrategia digamos gubernamental de protección del río Lempa que sea complementaria o que le dé seguimiento a una ley a una ley de agua y yo creo que eso también podría en algún momento contribuir a la protección del río Lempa y aquí yo creo que entra lo que ya decían sobre el siguiente tema que es el tema de los plásticos o sea si en las ordenanzas si en la estrategia si en la ley o sea tenemos todos esos elementos o sea una de las cosas debería haber enfocado en que el río Lempa esté libre de contaminación por plástico por pesticidas por todo lo que sea etcétera ¿verdad? y yo creo que ahí es donde cabemos todos los actores en esta cuestión yo creo que desde la escala mínima que sería digamos el ciudadano de a pie que está allá en el cantón en el caserillo siguiendo por las adescos ¿verdad? siguiendo por las municipalidades y otros actores locales en este caso ¿verdad? los que deberían involucrarse deberíamos involucrarnos en este punto porque es la única manera que podemos hacer algo yo creo que como hoy está bastante de moda el tema de la mano dura así como hay mano dura para las pandillas así como hay mano dura para el el coronavirus entonces debe de haber mano dura también en el tema de la protección del río Lempa yo creo que eso también debemos de tomarlo en cuenta porque es la única manera que podemos garantizar que ese porcentaje de agua que le llega al Gran San Salvador le siga llegando que ese digamos acceso al agua que tienen las comunidades por todos los que se benefician digamos boca toma arriba también lo sigan teniendo etcétera y entonces en la medida que todos y todas nos involucramos en este esfuerzo creo que las cosas sí pueden funcionar lo que pasa es que como decía Enrique ¿verdad? o sea si no hay continuidad en las políticas públicas entonces yo creo que esta cosa no va a avanzar y entonces en esa medida yo creo que si hay ordenanzas salga un gobierno municipal y llega otro yo creo que puede haber continuidad si hay políticas sale un gobierno y llega otro yo creo que hay continuidad si hay una ley con mucha más razón entonces en ese sentido creo yo que debe de ir un poco ¿verdad? el esfuerzo en este tema de rescatemos al río Lemos muchísimas gracias José antes de que Enrique me indique quien sigue en la palabra les pido que por favor tratemos de hacer comentarios puntuales puesto que estamos ya sobre el tiempo y todavía queremos hacerles algunos anuncios y queremos dar la posibilidad que la mayor cantidad de personas pues que tienen la mano levantada pues puedan hacernos llegar su comentario también ya les he puesto las cuatro preguntas que pusimos de forma que si alguno quiere comentar sobre alguna de las otras pues lo puede hacer ¿verdad? que son entre las acciones necesarias para solucionar esos problemas que como dijo José ya los hemos hablado bastante no solamente aquí sino en otros espacios y también ya algunos están hablando de qué actores deben estar involucrados en estas acciones y además algo que Ingrid mencionó ¿verdad? ¿qué rol puede desempeñar la ciudadanía en el rescate del río Lemos tanto como personas como organizaciones comunitarias y como sociedad civil en general así que Enrique si nos indica por favor cuál es la siguiente persona que tenía la mano levantada sí bueno solamente indicarles que todos sus aportes están siendo estamos grabando este webinar porque después vamos a hacer una sistematización y las ideas que ustedes nos puedan dar respondiendo estas cuatro preguntas quizás centrándonos en las últimas tres son bien importantes para todo el colectivo y la iniciativa que estamos impulsando así de que Caleb Padilla había levantado la mano ¿Caleb? Sí ya estoy por aquí bueno quería contestar directamente las cuatro preguntas y en el tema de los problemas creo que el tema de aguas grises y aguas negras es algo que nos afecta en todas las subcuencas que alimentan a la cuenca del río Lemos en ese tema igual las acciones creo que son el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales que en décadas pues no ha existido más que una y que no está funcionando y he leído que hay un tema de inversiones que se quieren hacer para ese tema creo que los actores que deben ser involucrados es el mismo ANDA porque ANDA se ha visto involucrado en la contaminación de la mayoría de ríos de nuestro país que pasan por ciudades y que rol puede desempeñar la ciudadanía creo que en el tema de presión social creo que estas iniciativas pueden llevar a que las mismas instituciones en gobierno puedan darse cuenta que no solamente es una institución sino somos varias que estamos presionando en este tema ya que se ha tomado los ríos como un tema de desagües para la ciudad entonces tenemos tantos problemas al menos en la subcuenca de Suquiapa aquí en el occidente la mayoría en porcentaje de contaminación de estos ríos son de parte de ANDA y de esos colectores de agua que traen agua de diferentes colonias y residenciales y todas las vienen a arrojar a los ríos entonces esto está generando un tema de destrucción masivo que la misma fauna y flora ya no soportan esos contaminantes que traen y creo que como institución ANDA debería de estar siempre velando por el tema de que el agua al final todos tenemos derecho al agua y ellos son los que están contaminándola de un gran porcentaje a nivel nacional entonces ese creo yo que sería uno de los mayores problemas las aguas grises las aguas negras que con plantas de tratamiento de aguas residuales pudiéramos ir disminuyendo un poco el impacto negativo que están teniendo el agua digamos residual que estamos teniendo entre nuestros hogares y que también es inevitable pues tenerlo pero con esas plantas si se puede evitar por mucho la contaminación que está llegando al río Olempa porque viene por todos sus afluentes viene esa agua contaminada y a veces pues el mismo proceso de oxigenación no se logra por completo ya que en una distancia menor vienen a arrojar más aguas negras y residuales entonces creo que ese es un problema bastante grande que tenemos y desde hace décadas ese sería mi aporte Muchas gracias Kalar Enrique ¿quién más ha pedido la mano? Karen Medina Buenos días a todos gusto saludarles bueno yo voy escuchando un poquito cada uno de los comentarios y leyendo solo para responder a la pregunta número dos yo siento que acá hay tres palabras claves ¿verdad? uno es la educación otra es la sensibilización y la tercera y no menos importante que es el tema de organización yo creería que estas tres acciones nos contribuían bastante ¿verdad? al tema del rescate del río Lempa ¿verdad? porque muchas veces lo que tenemos en nuestro territorio ¿verdad? nosotros somos conocedores ciertamente pero gran parte de la población que vivimos dentro de la cuenca del río Lempa desconocemos muchas veces ¿verdad? el tema ¿verdad? cómo se maneja una cuenca entonces es muy parte y gran parte esencial el tema de educación sensibilización y organización y en el tema de las acciones de los involucrados yo creo que más debemos de hacer fuerza ¿verdad? en lo que son las personas clave en la toma de decisiones porque acordémonos que nosotros como sociedad civil podemos tener la voluntad pero si no hay una voluntad política por decir así yo creo que nuestras acciones aunque nosotros tratemos de empujar se va a lograr a nivel de sociedad civil pero nuestros temadores de decisiones no lo van a tener en sus agendas políticas ni en sus planes de trabajo y creo que parte de ahí es todo lo que debemos de trabajar en las cuencas ¿verdad? entonces yo considero eso ¿verdad? esas tres palabras claves creo que sería como que la respuesta a los problemas que estamos viviendo en el tema del rey Olempa solamente gracias Muchísimas gracias Karen yo veo que también ha levantado la mano Samuel y luego Carlos vamos a dar espacio para tres intervenciones más para ir cerrando y bueno les pido que por favor pueden ser puntuales perdón Sí yo quisiera decir que es importante hacer una presión sobre la voluntad política creo que en esto varios hemos coincidido hoy con esto de la pandemia del COVID el tema de recursos financieros va a ser muy importante para emprender cualquier proyecto o iniciativa y creo que los cooperantes en esto tienen un rol condicionante ¿verdad? de la cooperación donde se pueden establecer condicionantes a los proyectos de cooperación creo que es importante además en segundo lugar devolverle la posibilidad al Ministerio del Medio Ambiente de ejercer un rol al día de hoy el Ministerio del Medio Ambiente la tiene fácil porque no puede sancionar a personas naturales no puede sancionar a personas jurídicas y bueno lo que el Ministerio pondrá y dirá como excusa es mire no tenemos la posibilidad de hacer entonces creo que es importante empujar en esta dirección también de manera tal de que no tenga la excusa el Ministerio del Medio Ambiente no podemos hacer nada porque no podemos sancionar creo además que es importante ensayar un conjunto de acciones que puedan influir tanto en la protección de la cuenca trinacional Río Lempa como en otros temas ambientales y en esto podría haber diversas situaciones como firmar peticiones colectivas o de entidades de la sociedad civil hacer llegar iniciativas a los actores políticos hablar con actores políticos y exponerles hacerles presentaciones de las problemáticas que tenemos identificadas realizar actos simbólicos ante la sociedad y ante los medios de comunicación conferencias de prensa marchas diversas acciones que puedan influir en la problemática que vivimos creo que esto del COVID va a marcar una diferencia muy sustancial en el abordaje de los temas ambientales o debería de marcarla y en ese sentido creo que estas cosas pueden influir un poco solamente muchísimas gracias Samuel le voy a dar la palabra a Carlos ahora a Carlos Emery hola es un gusto participar de esta discusión tan importante con todos y todas ustedes y bueno mi comentario va más como a esa última pregunta que dice cómo se puede involucrar a las cómo qué rol puede desempeñar la ciudadanía en el rescate del río lempa y bueno como red trinacional por el rescate del río lempa las iniciativas que estamos desarrollando como sociedad civil consideramos a la ciudadanía como actores y actores claves para impulsar los objetivos a distintos tomadores y tomadoras de decisiones entonces quería retomar las tres palabras claves que mencionaba Karen Medina de educación sensibilización y organización las iniciativas que queremos desarrollar como red llevan esos componentes de informar y de crear ese vínculo de la importancia de esa iniciativa respecto al territorio del río lempa y respecto a la organización estamos brindando un recurso de participación directa en el que las personas puedan tener incidencia también incidencia política en este caso por ejemplo en el tema de los plásticos la iniciativa de los plásticos además de presentar soluciones como brindar soluciones entre la sociedad civil una de las herramientas que queremos poner sobre la mesa es que las personas puedan tener una incidencia directa y de esa manera queremos como desarrollar otras iniciativas a futuro y creo que este es un punto bien importante que marca como la diferencia de la forma de trabajo y de las soluciones que queremos vender como red y esperamos que nos puedan como servir de poder marcar una diferencia a largo plazo gracias bueno muchísimas gracias carlos tengo espacio para una intervención más que ya me indicó jorge rodríguez por favor jorge adelante jorge creo que no nos va a poder indicar si alguien más tiene tengo espacio para una intervención más si alguien puede indicarnos creo que dejó de indicar que quiere participar si tú eres alguien más enrique Marta Benavides por favor adelante ok viene ya muy pronto el día mundial de la tierra y pienso que muchos de los ejemplos que se han dado y específicamente lo que estaban hablando algunos compañeros como el el compañero Carlos y también Lizama porque no nos preparamos de aquí a ese día y en esa semana cada ese día hacemos una serie de intervenciones de todo tipo desde lo local a lo nacional subregional y mundial nos da el tiempo para hacerlo y podemos trabajar muchas de las sugerencias que se han dado acá para luego después dar el seguimiento yo pienso que eso estamos pensando algunas de las mujeres acabo de salir de una de las reuniones de las mujeres que trabajamos cambio climático y estamos preparándonos para no dejar caer todo esto porque también no es solamente el río Lempa ya todo ya nada existe solo lo que está sucediendo ahorita y todo se está quedando atrás y las leyes están cambiando pero no para bien de la humanidad y mucho menos del planeta entonces esa es la sugerencia que traía porque quizás las podemos combinar con acciones que se van a hacer en otras partes del mundo gracias muchísimas gracias Marta les había dicho que solo tenía espacio para una intervención más pero por ahí vi que Alejandra Cepeda había levantado la mano y que también Jorge Rodríguez la volvió a levantar si pudieran hacer comentarios cortitos pues les doy la palabra que sea primero a Alejandra y luego a Jorge buenos días buenos días buenos días yo sinceramente no soy muy conocedora del tema profundidad porque tengo 16 años pero me interesa mucho estas iniciativas entonces pensando en los jóvenes creo que en las acciones que son necesarias podríamos involucrar bastante a las personas más pequeñas por decirlo así para que pudieran tener como más conocimiento sobre esto ya que no soy la única sino que hay más personas que quisieran aportar un poco y con qué actores deben ser involucrados en estas acciones tomando en cuenta sobre los los tomadores de decisiones pero en qué rol puede desempeñar la ciudadanía es algo súper loco pero pienso que podríamos hacer presión con alguna no se puede llamar protesta pero sí donde puedan ver ellos que las personas están involucradas llamando como poniendo presión mano dura hacia este tema para que puedan ver que que sí se tiene que hacer algo y que puedan tomarlo en cuenta en su agenda anual o en su agenda de gobierno muchísimas gracias Alejandra por su comentario y bueno por estar participando a pesar de que todos estamos aprendiendo así que muchísimas gracias por ser parte de este webinar y también la invitación para ser parte también de la campaña Jorge por favor si nos puede hacer su comentario no se escucha no se escucha Jorge no se escucha Vilma si puede acercarse un poquito al micrófono ahora sí sí ahora sí gracias gracias bueno bueno primero saludarlos felicitar a los jóvenes que se han incluido en esta reunión pues mis felicitaciones y pues pedirles de que sigan adelante que no se no se separen si es por cierta ay Jorge no le escuchamos disculpe creo que tiene voy a esto sí no le escuchamos creo que está teniendo problemas con su conexión sí he tenido problemas durante toda la reunión pero espero que me escuchen lo último que voy a decir he tenido contacto últimamente con un personal importante del Ministerio de Economía y estamos en una comunicación a fin de hacer una propuesta de solución al problema del agua en el Gran San Salvador ahora la cosa es de que el tema del agua y el tema del río Lempa es muy complejo necesita educación necesita acciones conjuntas participación ciudadana administración de los recursos reorientación de la agricultura convencional y pues yo pido en este momento el favor de que si alguien me puede contactar en especial Héctor Aguirre que es el líder digamos de la región durante mucho tiempo y podamos hacer un trabajo conjunto yo estoy preparando una cierta propuesta y eso es lo que me ocupa en este momento lógicamente necesito mucho apoyo este es un trabajo individual es un trabajo de equipo no sé si me escucharon si la escuchamos muy bien y Héctor creo que tiene su contacto y si no también los tenemos guardados cuando se inscribieron en el webinar bueno les quiero contar les quiero comentar bueno más sobre esta red trinacional por el rescate del río Lempa está integrada por diversas organizaciones de diversos niveles tanto de gobiernos locales como asociaciones de municipios y mancomunidades bueno ahí pueden ver los diferentes logos también hay organizaciones de gobierno sociedad civil quiero comentarle también a Alejandra que Alejandra Cepeda que hay varias organizaciones que son de jóvenes como la red de jóvenes por el agua Peace to World Let's Do It Extinción y voluntariado Un pulmón más estas organizaciones que también articulan a jóvenes que están interesados en ser parte de las propuestas de solución incluso de acciones que puedan parecer pequeñas pero que contribuyen a que podamos rescatar el río Lempa y también a toda la gestión ambiental y preservar esos recursos naturales para nuestras futuras generaciones además además los invito a que se unan a la campana a que se sumen a la campaña Rescatemos el Lempa que visiten la página web www.riolempa.org ¿verdad? ¿verdad?